El director del Instituto de Cultura Física y Deportes de Zacatecas, Incufides, Javier Núñez, adelantó que será a finales de febrero e inicios de marzo, cuando se dispute la fase estatal de los Juegos Nacionales en sus diferentes disciplinas. Entonces, ahora lo que estamos trabajando principalmente es que nosotros eficientemos el gasto con responsabilidad, saber que los muchachos, las muchachas se tienen que preparar mejor y saber que su pase al macro regional tiene que ser contundente, porque esto de que nos hayan cambiado la región donde está Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, pues de alguna manera era un poquito difícil, pero ahora que se hace el macro regional con Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, pues es más complejo todavía, entonces nosotros ya le estamos apostando más a la calidad para poderlos mandar, pero pues obviamente con las diferentes asociaciones habrá algunos acuerdos donde podamos nosotros empezar a trabajar desde abajo, para nosotros el 2024 nosotros ya empezarles a competir al Tuporto. Javier Núñez mencionó que Zacatecas podría albergar la fase macro regional de los Juegos Nacionales en las disciplinas de fútbol y voleibol de playa. Bueno, prácticamente nosotros ya las tenemos a finales de febrero o principios de marzo, ya estarían ya prácticamente todos los trabajos que se tienen que hacer en las diferentes disciplinas y bueno, estamos esperando de la aprobación de lo que es el comité regional porque Zacatecas sería la probabilidad de que sería en el voleibol de playa y en el fútbol. Bueno, la proyección obviamente todavía no la tenemos por el hecho de que apenas estamos sacando la convocatoria porque también hay que decirlo, apenas hace 15 días salió la nacional, o sea, esto es un proceso y bueno, hay atletas que ellos ya están clasificados inclusive a la etapa nacional directa por el hecho de que ya tuvieron ciertos circuitos, pero bueno, pues la idea es que participen todos los municipios, los 58, ya debe haber por ahí algunos prospectos y bueno, en el caso muy particular, si no participaran en los Juegos Nacionales, también tenemos la etapa masiva que es la que vamos a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación para que nosotros darle respuesta a la mayoría de los atletas que están en todo el estado de Zacatecas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.